Se acordaron los siguientes temas. Uno, la recategorización de los equipos de orientación escolar. Psicólogos, asistentes sociales y psicopedagogos que ganaban menos que las maestras y que son cargos de importancia muy importante y que en el estatuto se plantea que tienen que ganar como un secretario, van a empezar a ganar como secretario. Se aumentaron los derechos en los que son licencias por maternidad y adopción y se está trabajando en más derechos para fertilización asistida. Y también se acordó la recategorización de los cargos bibliotecarios. Lo que no hubo propuesta fue en lo salarial, 0% de propuesta. No hubo propuesta de parte del gobierno. Aduciendo que no había propuesta nacional, yo lo que le dije que ellos son una ciudad autónoma, es el gobierno autónomo, ni siquiera tienen una organicidad político partidaria del gobierno nacional, pueden dar una propuesta salarial, no la dieron. Y donde sí hubo un conflicto, donde sigue sin solucionarse, es en el tema de las vacantes, en la falta de vacantes para niños y niñas. Sigue habiendo cientos, miles de niños sin vacantes y en eso fuimos muy firmes. Queremos vacantes para todos los niños, que ningún niño se quede sin vacante y también queremos que se vuelva atrás con la inscripción online, porque rompe el vínculo de la familia con las escuelas. Si revolean índices inflacionarios en todos los canales de televisión que van, ¿por qué no nos dan una propuesta salarial acorde a esos índices inflacionarios que revolean ya sea de 2014 o proyecciones del 2015? Entonces, lo que nosotros le pedimos al gobierno de la ciudad es que esa audacia que tienen en los medios de prensa la transformen en audacia o en coherencia a la hora de ofrecer una propuesta en la mesa salarial. Hay que aumentar el presupuesto. No es que sobran chicos, falta presupuesto educativo. Estamos esperando que materialice el gobierno alguna propuesta concreta como para analizar en las asambleas con los trabajadores de la ciudad y en función de eso vamos a tomar, como siempre, las medidas que entendamos necesarias para presionar y tener un salario acorde a lo que venimos exigiendo, pero insistimos, depende todavía de una propuesta inexistente. Lo que sí queremos aprovechar para denunciar y que nos preocupa porque es grave y que sí ha sucedido en la mesa de hoy, es que el gobierno de la ciudad no viene reconociendo hace dos años al cuerpo de delegados de ADEMIS elegido democráticamente en las escuelas. Hoy, taxativamente y claramente, los funcionarios del gobierno, Alejandro Finocchiaro y el ministro Bullrich, han dicho que es una decisión política del gobierno de la ciudad no reconocer los delegados de ADEMIS ni darle los dos lugares en las comisiones de salario y de estatuto que corresponden a todos los sindicatos, no otorgárselos a nuestros sindicatos. Por lo tanto, han expresado claramente y han puesto sobre la mesa que hay una decisión política del gobierno de perseguir a nuestros sindicatos.